Soy Emilia Díaz, en el 2013 fundé Kitec Labs, una empresa de biotecnología en la que estamos desarrollando un kit para detectar marea roja a partir de microorganismos. Nuestra idea es poder mostrarle al mundo que desde Chile se puede hacer ciencia de calidad mundial. Hola. Hola. ¿Han escuchado de las bacterias? ¿Sí? Lo que nosotros hacemos acá es que tomamos de esos bichitos e intentamos hacer cosas con ellos. ¿Por qué quisiste estudiar esta área? Porque me gustaba mucho la ciencia desde chica. Me gustaban los planetas, los dinosaurios, todo ese tipo de cosas. Y me gustaba esa idea de poder entender el mundo desde la ciencia y poder crear algo por ese lado. Si me mandan chicas, ¿querías ser científica? Creo que sí. En algún momento quise ser científica loca. Como los que andan con el pelo así parado, en lo menos animado. Eso. Y acá estoy, con el pelo menos parado, pero haciendo esas cosas largas. ¿Qué sientes cuando te resultan los experimentos? Celebración, llantos, abrazos. Y tener esa sensación de que todo lo que estás haciendo, de que todo el esfuerzo que hiciste, valió la pena. Me funcionó. No hay suficientes mujeres en la ciencia y no se están resolviendo problemas que a ellas sí se les ocurren. Por ejemplo, ¿les ha pasado que hay algo que les encantaría tener, pero que no existe? Sí. ¿Cómo qué? Como un lápiz que pudiera que tú le dijeras las cosas y él lo escribiría. Sería maravilloso. Si chicas como ustedes no entran a las ciencias, las ideas que tienen ustedes nadie más las va a llevar acá. Ahora más que nunca, es un momento donde las mujeres como fuerza, las chicas como ustedes, pueden ir y crear lo que ellas mismas quieren, lo que ellas mismas necesitan. Gracias. Gracias.